Santiago Tomando traguito y vino Golpeando dos cajas viejas Vidalero se prepara Cantando en las cejas El pie cale fuerte al bombo Y el violín está llorando Salamaca de Loreto Siempre ando llorando A la banda voy llegando Siempre me acuerdo del vago Aunque lejos yo me encuentre Le canto a Santiago Nochecita santiagueña Nunca la puedo olvidar Hasta que aclare el día Sabiamos cantar Se viste de fiesta el pago Cuando suena una guitarra Hay junitas que le mueran En esas viejas barras Ya me voy Ya estoy de vuelta Cantando la chacarera Debajo yo está la vieja Aunque después me muera A la banda voy llegando Siempre me acuerdo del vago Aunque lejos yo me encuentre Le canto a Santiago Alcabón Subtitulado por Jnkoil